¡Apoye, apoyo compañeros de acá! Estamos acá en el puente Selima Trevo, rumbo a Plaza Norte. Tenemos familia, todos estamos trabajando, nadie está delinquiendo, nadie está robando. Estamos trabajadores, todos tenemos familia, tenemos responsabilidad. porque se tiene que llevar el carro busca, busca, busca busca la policía que uno no trabaje y que uno mantenemos a nuestra familia y que uno no trabaje 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 y que uno 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 trabaje que uno trabaje y que uno trabaje y que uno trabaje y que uno trabaje